Hoy en Mi Parque Tu Casa te queremos hablar de la importancia que tiene un adecuado balance nutricional para un paciente con dolor crónico. Esto porque la nutrición no solo es parte de algunas condiciones de dolor como causante, sino porque también puede estar manteniendo o empeorando condiciones de dolor. Para esto hay unos conceptos grandes que pueden servirte y es el concepto de nutrición antiinflamatoria. Bueno, Juli, y para ustedes que ven Mi Parque Tu Casa, es muy importante entender que todos los pacientes, que todas las personas podemos estar inflamadas y que eso puede ser una condición normal por el estrés, porque estamos pasando por momentos complicados como humanidad, porque estamos supremamente, digamos, expuestos a la contaminación medioambiental, a la contaminación por metales pesados y que una dieta antiinflamatoria con unos pilares fundamentales y muy, muy simples pueden hacer la diferencia. Lo primero que debes saber si quieres hacer dieta antiinflamatoria hoy es que los azúcares son inflamatorios, así que cero azúcar mientras logramos modular la inflamación. ¿Listo? Segundo, debe de haber un balance muy especial entre las grasas saludables o antiinflamatorias y las grasas que vienen en todos los productos que consumimos a diario, como procesados, ultraprocesados. Tercero, todas las dietas antiinflamatorias deben procurar un buen aporte de antioxidantes, bombas de antioxidantes, y eso lo podemos encontrar consumiendo algunos frutos rojos, algunos frutos amarillos, también hay suplementos supremamente especiales que te pueden ayudar en el caso de que no logres cubrir tus requerimientos de antioxidantes, que en este momento son más altos por esto de la pandemia. Y cuarto, todas las dietas antiinflamatorias deben comenzar con un plan muy claro de desintoxicación y drenaje. En una casa limpia todo funciona mejor. Ahora, si bien estos son los principios fundamentales de una nutrición antiinflamatoria que no solamente sirve para dolor crónico, sino para también cualquier condición metabólica como obesidad, como un problema como diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, entre otras, los pacientes de dolor crónico pueden tener requisitos específicos o necesidades específicas. Obviamente, la base va a ser que tengan una dieta antiinflamatoria, pero algunos se pueden beneficiar de los estilos nutricionales como una dieta paleo, modificada como una dieta de eliminación, como una dieta antihistaminérgica. Cada caso es diferente, pero esto que te dijimos es central.